¿Qué pasa si Paola Rojas y Ságuez se divorciarían después del Mundial? Luego de que saliera a la luz un video sexual en el que el comentarista se lo dedicara, presuntamente, a una reportera de SPN. Te puede interesar, la boda fifi de César Yáñez que llegó a la portada de Hola. Sin embargo, la conductora de Televisa, declaró a un medio de comunicación que ha logrado superar este incidente gracias al apoyo y cariño a sus seres queridos, así también pidió comprensión ante los rumores de divorcio. Yo no voy a decir ante un micrófono nada que no pueda explicarle a mis hijos, y mis hijos tiene 7 años el tema que detonó el divorcio es que el video se viralizó y, según, la versión de una revista, Paola no soportó ser el hazme reír de las redes sociales, y que una vez más la traicionara de esa manera. Entérate. Hong. Víctima de Cristiano Ronaldo considera suicidarse. Hong.